Bien, vamos ahora a revisar una síntesis de noticias. Esto es lo que pasa en regiones. La Federación Minera de Chile, además de los portuarios, convocaron para este jueves 23 de abril a las 11 de la mañana en el centro de Antofagasta a una marcha para protestar en contra de la contaminación, la corrupción política y la reforma laboral, convocatoria a la cual no asistirá el representante de la Central Unitaria de Trabajadores en esa región, Roberto Sepúlveda, lo que generó críticas desde otros gremios. Respondiendo al llamado de la CUT y la Confederación Nacional de Trabajadores del Cobre, este martes un grupo de trabajadores de la minería se tomó la carretera internacional en rechazo también a la reforma laboral. A raíz de la movilización, unos 300 contratistas no pudieron subir parcialmente a las faenas de la División Andina en el Valle de Aconcagua. El próximo 2 de mayo, los vecinos de la población Aurora de Chile de Concepción conocerán las propuestas de reubicación del gobierno. Dos proyectos habitacionales estarán entregados el primer semestre de 2017. Esto permitiría, según el gobierno, entregar el Puente Bicentenario durante este periodo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!